6 minutos, casi 7 ya de este primer tiempo. Hay un tiro libre a la selección argentina. Le va a pegar la pelota a Messi. Allí está el capitán. Hay tiro libre a la selección argentina. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional. Líder en audiencia deportiva con la Copa del Mundo Catar 2022. Le va a pegar la pelota a Messi. Va a abrir el centro al corazón del área. Atención. Buscando a Argentina, el primero. Le va a pegar Messi a la pelota. Atención, va a rematar el número 10. Demasiado bla, bla, bla. Ahora sí va a dar la orden Vinci de Eslovenia, el árbitro de la contienda. Viene el centro de Messi al área. ¿Qué pasó? Corrió hacia atrás. Van a chequear el penal en la jugada del córner. ¿Posible penal a favor de la Argentina? En la jugada del córner, cuando revuelcaron ahí, ¿ves? Ahí está. Le dije en el relato, hay un jugador de Argentina tirado dentro del área. Fue muy rápido la jugada, ¿no, Ernesto? El penal es a paredes, ¿no? Al número 5. Sí, lo agarra, lo quiere llevar para su casa el árabe, ¿la verdad? Sí. Sí. Lo agarró de forma infantil a paredes, no le permitió continuar. Faltar penal. Penal. Penal para Argentina. Penal para Argentina. Muy temprano en el partido. Los árabes levantan los brazos como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué cobras? Dirían aquí. Lo abrazó y lo tiró. El eslavo le dice, usted lo abrazó y lo tiró. Penal. Penal para la República Argentina. Escribano. Sí, un penal tonto realmente, pero correctamente sancionado. El agarrón es clarísimo. Y bueno, por ejemplo, apareció un paralelismo con los partidos que hemos visto hasta ahora en el Mundial. Fue un penal tan claro como el que no le cobraron a favor de Inglaterra ayer contra Irán. Y más penal todavía que el que sí le cobraron a favor de Irán contra Inglaterra. Pero fue un penal y bien, bien, bien el barrio y bien el árbitro. Ocho minutos de este primer tiempo. Messi por el gol. Messi por el gol. Le va a pegar al argentino. Con pierna zurda. Agazapado está el arquero. Alohaiz. Tiro penal a favor de la República Argentina. Le va a pegar Messi. Puede venir el primero. Atención. A ver. Le va a pegar Messi. Atención. Va a rematar Messi. El tiro penal a favor de la Argentina. Casi nueve minutos de este primer tiempo. Ya se puede poner en ventaja el equipo sudamericano. Detrás de la pelota el argentino. Lionel. Lionel por el gol. Le va a pegar Messi a la pelota. Nueve minutos. Va a llegar Messi. Peligro. Tiro penal a favor de la Argentina. Le va a pegar Messi. El árbitro da la contienda. Llega Messi. Gol. 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 Gol de Argentina. Gol de Argentina. Lionel Messi. El manual de cómo se debe rematar un tiro penal a un lado, pelota al otro. Messi. Argentina uno. Arabia Saudí cero. Ernesto Ortiz. Qué nervioso se puso Messi para patear el penal de zurda, ¿no? Argentina gana uno a cero para felicidades subparciales, para el grito de gol de toda Argentina. Lo pudo haber hecho antes, lo pudo haber hecho antes, inclusive, el arquero ya había salvado en dos ocasiones. El penal estuvo bien sancionado. Esa es la importancia del video de asistencia a referir. El árbitro en el partido, ni siquiera a su primer asistente, notaron que había existido el penal. Dio la sensación de un agarrón en la jugada. Lo tuvo que llamar el VAR para que lo sancionara. Escribano Martín Gómez de Freitas. Uno a cero Argentina. Y bueno, Andrés, nueve minutos duró este partido. Ya hora de solo esperar cuántos goles le va a hacer Argentina a Arabia. Excelentemente rematado el penal por Messi, con mucha categoría, mucha calidad. Y bueno, Messi, que hoy se está convirtiendo en un récord, jugador argentino récord, teniendo en cuenta que llegó a cinco mundiales, igualando la marca de Cristiano Ronaldo, del bolero mexicano Carvajal, de Lothar Mateus, entre otros futbolistas. Gracias, Leo. La pelota la tiene la selección de Argentina. Dos minutos ya del segundo tiempo. Hay un tiro en el forde de la selección de Arabia. Finalmente está marcando el árbitro de la contienda, Vincic, de Eslovenia. Dos minutos en el segundo tiempo. Gana Argentina un acero gol de penal de Messi. Pelotazo largo, excelente, Abdoulaye. Marca de fondo de cualquier manera la selección de Arabia. Otra vez rechaza el fondo de cabeza de Argentina con Romero. Le queda el rebote a la selección de Arabia otra vez. Viene a buscar la pelota, la tiene a Yerani. A Yerani tira el medio, viene para Cano. Cano tira mal, la pelota rebota en el pecho de De Paul. Viene tocando para Messi. Messi la perdió. Recupirá esa pelota al Malki. Al Malki tira un pelotazo largo. Va para el Bricán, adentro del aire para matar. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arabia! ¡Gol de Arabia Saudita! ¡Increíble! ¡Gol de Arabia Saudita! Pide Opsa y la selección argentina. ¡Gol de Arabia Saudita! ¡Al Yerani! ¡Al Yerani! ¡Sale Al Yerani! ¡Al Bricán dentro del área! ¡El pase Al Yerani! ¡De pierna zurda dentro del área! ¡Abajo! ¡Nada que hacer para el Dibu Martínez! ¡Empata Arabia! ¡Increíble al comienzo del segundo tiempo! ¡Al Yerani! ¡Ahora! ¡Argentina 1! ¡Arabia 1! ¡Ernesto Ortiz! Primer remate al arco en el partido. Picó, le ganó la espalda a la defensa. Definió notable de pierna zurda cruzada al palo. Y el arquero Martínez no tuvo defensa. Decíamos que necesitaba un gol rápido Argentina. Y el rápido y el empate lo consigue Arabia Saudita. Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud. Lo grita Brasil. Lo grita Uruguay. Lo grita aquel que no le gusta a la Argentina, escribano. La verdad que, sorpresa agradable en esta mañana. Sinceramente, primera vez que pisan el área de los árabes y ya 100% eficacia convierte en el gol. Y tira abajo mi teoría, esa que yo te iba a decir, en el sentido de que el bajo nivel técnico que ha mostrado este mundial, Qatar, Irán y el primer tiempo Arabia, y yo decía, 32 equipos. Es mucho más estadístico, es cantidad y no calidad. Pero mira, me tapó la boca antes de, como dijera, el gol de Arabia. A ver cómo se viene este segundo tiempo. Abdulhamid, ahí va él. Va por el centro derecho contra quien lateral del campo de juego. Enseguida voy Leo Escudero. La tiene Abdulhamid. Para Abdulhamid, viene el centro, Arabia, la sacaron. Peligro, el remate del alco, a colocar. La sacó en el fondo de cabeza, Romero. Le queda otra vez la pelota, Arabia. La viene peleando Albrakin, sigue dentro del área, puede rematar, a colocar. Tiro, gol. Gol. Gol de Arabia. Pero que digo, gol. Recontra golazo de Arabia. Recontra golazo. De pierna derecha, Arámbulo. Inatajable para el Divo Martínez. Que voló y no encontró nada. El remate a la carrera, la pelota, Arámbulo. No lo puede creer. Es más hincha de la Argentina. No lo puede creer nadie. Argentina pierde increíblemente en su debut en la Copa del Mundo. Arabia, dos. Argentina, uno. Las cosas del fútbol, Ernesto. Pero además, ya había habido un remate anterior que había rebotado en un defensa. Y la pelota sigue en juego, toma el rebote. Y el número 10. Le pega de derecha, cruzado. Pero un golazo de los mejores goles de los que se ha visto en el Mundial. Y además de qué selección y ante qué selección. Notable. Un gol extraordinario. Señoras y señores, segundo gol de Arabia. Arabia, dos. Argentina, uno. Leonardo Esculio. Perdiendo por un gol, Arabia era la mejor selección de las selecciones de la región. Es decir, por lo que ha hecho Qatar o por lo que ha hecho Irán. Perdiendo por un gol. Empató y pasa a ganar dos a uno con dos golazos de gran factura técnica. Que demuestran que ahora arranca un partido totalmente nuevo e impensado. Y cuando digo impensado, digo para todos. De escalón y hacia abajo, nadie podía pensar que esto se podía estar dando. Gana Arabia dos a uno. Una Argentina que es una cosa cuando ataca y una cosa muy diferente cuando defiende.